Estos son algunos videos de los que hago promocionándome. ¡Suscríbete al canal! Tenemos este lúmer que viene en tela de algodón. Viene así en paquetitos de tres. Están muy, muy preciosos estos lúmer en telita de algodón. Estos también nos estamos trabajando en diferentes tallas, diferentes colores. Están muy bonitos. También tenemos estos otros. Que son boxers para dama. En tela de algodón. También están muy, muy preciosos. Bonitos. Estamos trabajándolos. Vienen en paquetitos de tres. También podemos venderlos individuales. Noticias de la preliminares. ¡Suscríbete al canal! Gracias.